Saludos que tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a expandir un poquito más la noticia referente a la supuesta mujer zombie en Seattle que se ha vuelto viral en las redes sociales y que ha causado muchísima curiosidad entre los usuarios principalmente en TikTok y es que bueno para aquellas personas que no sepan qué es lo que está pasando pues por aquí les estaré dejando un vídeo en donde hablamos de este tema y por supuesto donde anexamos los vídeos reales en torno a esta situación si ya lo viste pues vamos a continuar recientemente se ha dado a conocer mucha más informaciones a través de medios y usuarios en redes sociales así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es viral, noticia y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado actualizando un poquito más toda la noticia referente a este tema es de mencionar que los vídeos son mucho más extensos y los que se han logrado subir a través de las redes sociales vienen siendo recortes de lo que anteriormente era un vídeo mucho más largo algo que se ha mencionado mucho últimamente es que mencionan de que esta mujer no es un zombie evidentemente como ya lo habíamos mencionado sino que puede ser una chica que pasó por un momento difícil y que incluso fue atacada por su ex novio o por su novio y un perro que supuestamente habría sido un pitbull los resultados de este ataque se puede visualizar a través de su cabellera que básicamente sólo tiene algunos mechones de pelo y lo que supuestamente cargaría entre las manos vendría a ser el resto del cabello y por ello pues camina súper asustada en las calles de Seattle si bien es cierto esto se ha mencionado mucho la gente comienza a creer fielmente en esta teoría pues hay otra en donde mencionan que incluso lo que cargaría entre sus brazos vendría a ser una pequeña criatura y bueno habría pasado por un momento también bastante complicado aunado a esto varias personas están relacionando este caso por sus similitudes con el caso de Marilyn Stanley en el año 2015 es de mencionar para aquellas personas que no sepan pues hasta el momento son sólo teorías y es que es de mencionar que ninguna autoridad de Seattle se ha pronunciado al respecto para brindar información oficial acerca de la condición de la chica o para dar más información de qué fue lo que pasó como un dato curioso medios locales en Estados Unidos han tratado de comunicarse con el departamento de Seattle pero aún no ha recibido respuesta alguna sobre este caso así que para aquellas personas que andan difundiendo esto como si fuera una verdad pues no lo único que hay ahorita son teorías en caso de que esto haya sido una broma un montaje o parte de la filmación de una película como lo habíamos comentado en el anterior vídeo entre tantas teorías que se estaban rumorando pues de verdad que ok super chido pero en caso de que no y en caso de que de verdad algo le haya pasado a esta mujer pues muchísima fuerza de verdad que sería algo bastante triste y sobre todo porque ahorita la gente lo está asociando como si fueran zombies sin tener en cuenta que realmente le pudo haber pasado algo bastante bastante feo así que bueno familia me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios déjalos por aquí abajito así que bueno familia espero de verdad te haya gustado muchísimo todo este vídeo recuerda darle un buen like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado te invito a unirte a nuestra comunidad de discord o a nuestro servidor de discord el enlace te lo estaré dejando en la descripción y además recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo